...sin ti, pero que yo muera porque tú lo quieras no hay de permitir Si quieres te vas a la hora que quieras y que seas feliz Si te vas no importa el mal, porque vaya a entrar a borrar tu ausencia Y mi soledad que llueva y llueva de nuevo el amor Que en mi pasión no hay tempestad Si te vas no importa, otra ya vendrá a borrar tu ausencia Y mi soledad que llueva y llueva de nuevo el amor Que en mi pasión no hay tempestad